Lo vimos por la televisión pública, lo vimos en vivo. Hablamos de Marta Argerich, la Sinfónica Nacional y el CSK, Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo genial. Hablamos del viernes por la noche cuando llegó la postergada presentación de Marta Argerich en la Sala Ballena Azul del CSK. Un evento que además fue esperadísimo. Hubo más de 1.200.000 ingresos en la página, donde tenías que entrar en la página del Centro Cultural para tratar de conseguir las 1.750 localidades que daba la Ballena Azul. Un montón de gente se quedó afuera, por eso se pusieron pantallas gigantes en la puerta del CSK, en el último piso, en la cúpula, en diversos lugares para que se pudiera ver en vivo, no dentro de la sala, pero sí poder ver, además de que lo pudiste ver por la televisión pública, claro está. Y se presentó entonces Marta Argerich en la primera mitad, tocando con Eduardo Hubert, con el Quinteto de Cuerdas de la Sinfónica Nacional y con el ganador del Oscar, Luis Bacalov. Una segunda parte que estuvo dedicada precisamente a este último, recorriendo Il Postino, por la cual ganó el Oscar allá por el 94, y además con la presentación de Porteña. Buen evento entonces, con muchísimo público en una sala realmente divina, y así sonó la noche del viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!